Lo último fue que él la iba a denunciar a ella por difamación y calumnia, le iba a pedir 1.500 millones, 5 años de cárcel para Nancy. Después de todo esto, el señor Rodolfo Friedman Greta pidió hacer un vivo en Instagram con el churero, donde terminó llorando y pidiéndole por favor a Nancy que vuelva a la casa. Vamos a ver el momento. Ella, el primer regalo, cuando vino acá y se fue con chofer todavía, bueno, manejada, se fue a un supermercado y nos trajo este osito malo. Ah, mirá vos, ahí le tené a tu lado. ¿Ya sabe eso? ¿Sí está viendo esto? ¿Qué es lo que es? ¿Quieres que regrese? ¿Quieres que regrese? Si por ahí ella interpretó mal algo, si por ahí piensa que le fallaste, ¿qué querés decirle? Que me disculpe, que me disculpe que me podría dar a pedirle disculpa a donde quiera, donde quiera. No tengo ni una palabra de prejuicio, de vergüenza, de ciertas cosas. A pedirle a contarle a ella, que me perdones sin problema. Bueno, ahí estaba el señor Rodolfo Friedman, pobrecito. No tengo problema en pedirle perdón cuando quiera y donde quiera, sin ningún tipo de prejuicio. Y quiero que vuelva, decía sobre Nancy el señor. Bueno, justamente para la gente que no vio el programa, lo último, porque esto cambia más que el nombre del coronavirus. Un minuto te distraes y ya ocurrió algo nuevo en la pareja. Hubo una denuncia por maltrato de parte de Nancy, la esposa joven, como le dice Sebastián. Y ahora él le pide perdón a ella, siendo que había dicho que la iba a denunciar por difamación, calumnia y un montón de cosas. Se arrepintió por lo visto, no metió la denuncia o no la hizo correr de manera formal, por lo menos. Hizo un video en vivo, ¿verdad? Pidiéndole perdón, disculpas, ¿por qué? Pero ojo, yo hoy me tomé el tiempo de ver este video mientras que cogí todo el palo de mi casa, mientras que limpié la pileta y todo. ¿Por qué le pide perdón? Dos horas más o menos duró él en vivo. Dios mío. Él alega que él nunca la maltrató, que sería incapaz, que ninguna de sus ex esposas, porque creo que su quinto matrimonio dijo, ninguna jamás dijo que la maltrató. Él niega eso. Lo que él dice es que igual, él leyó la declaración y que incluso le dio risa lo que dijo Nancy. Él dice que hay una persona que le está manipulando para que ella haga esto y da a entender que esa persona sería su ex señora. Y él dijo que le va a perdonar todo a Nancy. Y que incluso si hubo algo en lo que él falló, que él le va a perdonar también, pero él quiere que Nancy vuelva. Quiere que vuelva su esposa, ¿verdad? Ahora entendemos entonces, ya que aclaró Dayana, que él asegura que no la golpeó. No. Claro, eso lo dijo desde un principio, ¿verdad? Ahora lo que este señor tiene que entender es que Nancy, así como vemos todo lo que ya Nancy viene haciendo, en varias ocasiones ya intentó dejarle, abandonó la casa, no es la primera vez, y siempre es como que inventa situaciones para poder justificar su salida. Lo que tiene que entender el señor Friedman, que me da muchísima pena, es ya esta mujer no le quiere, es evidente. ¿Y para qué señor usted le quiere tener a una persona que no te quiere a vos, que no tiene sentimientos hacia tu persona y solamente tiene sentimientos por tu dinero? Mejor, bien, lejos de esta clase de mujeres. Ya, Dayana, yo creo que es mi opinión. Y eso que la tenía como una princesa, porque contó también en el en vivo que Nancy se solía despertar a las 10 y media, a la mañana, a las 10 y tarde. ¿Cómo veía? Que se le llevaba el desayuno a la cama, que él le propuso a ella que estudie, ella le dijo que se iba a tomar un año sabático, o sea, él le iba a ayudar a evolucionar como mujer, como persona, pero que Nancy al parecer era medio araganita. Pero imagínate con todas esas atenciones, que otra vez la mujer sale y diga que te odia, que le das asco, que vomita al verte. No, hasta hay que montarle lejos. Pero mira, por más de que te compren, te regalen cosas y compañía, si Nancy no le quiere, no le quiere. Es por eso. No, no, porque le regalen cosas, Nancy tiene que también quedarse a su lado y a vivir una vida que no quiere vivir. Y ahí está mi mensaje. Ahora no sé ni para qué se casaron. Y ahí está mi mensaje. Tienes meses de casado, chicos. Y ahí está mi mensaje a este señor que le deje ir, no le quiere, le odia, le da asco, vomita. Con los rotos que tiene el corazón el señor Fritzman. Con los rotos que tiene el corazón el señor Fritzman, le refrega y se refrega. Nadie se muere de amor. Nadie. Ya escuchó, ya está. Nadie se muere de amor. Si te morí, teníamos una persona que te odia a tu lado. No, no, estamos hablando de un hombre de edad. Imagínate un día de edad. Un hombre con problemas de salud. Ya está, Helen. Ya entendió. Igual no más, voy a seguir insistiendo. No, Arturo y Helen. Les comento que, viste que Helen dice que le da asco y no sé qué, cuánto. Se le preguntó al señor Fritzman si es que a él le funciona todavía bien. Él dijo que está perfectamente, que incluso él es muy fogoso. ¿Quién le preguntó eso? Le preguntaron, el churero le preguntó también si cómo es Nancy, porque el churero decía, la gente quiere saber todas estas cosas. ¿Cómo es Nancy en la cama? Y él dijo que en la cama Nancy la rompe. Así, parece que así le concluyó. Nancy es jovencita, llena de energía. A ver, César. No, 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 pero si tiene 19 años, yo me imagino que... Claro. Yo a los 19, ¿eh? Pero que él está a la altura también. Y que él, obviamente, ahí, bueno, listo. Perdón. A la pucha, bueno. Seguro a la pucha, chicos. Tomen en serio. Estamos muy interrogantes. En realidad, hace mucho que esto es un circo. Desde que se confirmó el matrimonio, o sea, vos podés decir, es bola, es cierto. Lo que sí es un circo. En un circo hay cosas que son reales y hay cosas que son mentiras y, por sobre todo, increíbles. Yo creo que este es un claro ejemplo de que es un circo y va a tener este tipo de situaciones. La verdad, porque yo no sé por qué él le pide disculpas y al final le demanda por, como es, difamación y calumnia. Y un quilombo, ¿eh, chicos? Por favor, les pido. ¿Qué es lo que pasa? Esto existe realmente, esta relación, es un circo montado. Yo a veces creo que ya nos toman el pelo también, ¿eh? No, no creo. Si hacen denuncia ante la justicia por violencia y demás, no creo. ¿Y por qué sentimos, no? Y sí, ahora lo que yo vi es que, al parecer, Nancy estaba atenta al vivo. Ella estaba mirando también al vivo y escribió, porque viste que no puedes escribir a medida que va al vivo. Y ella escribió, es por favor, quítenle el internet a ese viejo. ¡Qué maldad! ¡Dios mío! ¿Qué puede ser tan mala persona, por Dios? No sé si a lo que dijo Nancy y Helen otra vez se quedaron en un techo, te dan una camioneta. Tienen que estudiar, que evoluciones, que seas alguien en tu vida y vos agarras y decís esto. No, sos una mala agradecida, chao. No se hubiese casado, César, si ahora piensan que le da ajo, no se hubiese casado. Pobre señor, de verdad lloró, yo le creí en el enamorado. ¡Chico, basta, por favor! No, pero Arturo, en serio, yo te... ¡Tenemos corte, señor Friedman, descanse en su casa, cambie la tele si quiere, por favor, por su bien. Así que tenemos corte, ya, ni más con...